Música Profesionales y profesionales, planeas hacer un viaje al exterior, al interior, hazlo Porque ahora si yo veo como ganancia, veo como negociaciones muy favorables Parece que nace en tu corazón o se manifiesta en tu corazón la posibilidad del amor, no? Dale la bienvenida al amor, lo merece, ya basta ya de tanto fracasar, no? Y mira, te tocó, te tocó pasar por ahí, aprender, lo hiciste, pero tampoco es que te vas a sentir como cupido en la tierra, no? Y vas a estar enamorado de todo el mundo, enamorada de todo el mundo, de lo contrario Yo creo que hay mucha salud en esta carta, generas lo que tú eres y mucho menos no vas a estar generando cuestiones depresivas, no? Esas situaciones de conductas pasadas y cuestiones que te hicieron creer que tú a lo mejor no eras nadie y que no valías la pena luchar Yo creo que ahora si lo podiste aceptar y saber que fueron nada más engaños psicológicos Esa es pareja tuya, te maltrató mucho psicológicamente, no? Pero ya sabes, las condiciones ahora son diferentes Tú sabes cómo triunfar, tú sabes cómo luchar Ese es mi consejo en este día de hoy para este signo Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!